Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy vengo con lo que quiero leer durante este otoño. El otoño empezó hace un mes pero bueno, en estos últimos dos meses y medio que queda para que termine el año, estos son mis propósitos, lo que me gustaría leer para terminar pues con mis retos y con las cositas que me propuse a principio de año. Y es que no sé si os acordaréis pero yo a principio de año siempre me pongo como unos retos literarios, unos propósitos que no son muy ambiciosos pero que a final de año pues más o menos me gusta cumplirlos. Entonces, ¿qué es lo que me queda por terminar? Porque ese es mi principal objetivo. Lo primero de todo serían los retos literarios, que tengo dos, creo que sí, tres. Tres retos, vamos a decir tres retos, aunque uno es como un poco personal porque es el reto de terminar sagas, trilogías que tengo como a medias. Pero ¿qué pasa? Pues que me he metido en una lectura conjunta de las leyes del mar de Robin Hobb y vamos ahora mismo por el segundo libro. Y en cuanto terminemos el segundo a principios de noviembre, entre noviembre y diciembre vamos a leer el tercero. Entonces, me he quitado una de las trilogías que me propuse al principio de año y he metido esta. Entonces, ¿voy a cumplir el propósito que me puse al principio de año? Sí y no. Porque me propuse terminar tres trilogías y lo voy a cumplir. Pero no van a ser las trilogías que yo me propuse. Pero sí, voy a terminar tres trilogías que tenía ahí. Luego, los otros dos retos. El primero sería el reto épico-mágico de Amarie de Ylandris. Ese siempre me apunto. Y por ahora, creo que vamos bien. Vamos bien a medias. Me quedan cuatro categorías de 13 porque este año puso un comodín. Entonces, si cumplo 12, perfecto. ¿Qué pasa? Pues que tengo dos libros a medias. Y tengo libros para tres de las cuatro categorías. Habría una categoría pues que no me decido por qué libro leer. A ver si vosotros me podéis ayudar con los comentarios abajo. A ver si me decís libros para esta categoría. La categoría sería la de sci-fi fantasy. Y es que, como no te metas en un libro de trilogías, saga... No encuentro libros autoconclusivos de verdad de fantasía. No sé qué pasa últimamente con la fantasía, que tiene que ser o trilogías o sagas y cosas de estas. Y a mí me gusta leer libros que estén autoconclusivos. Y entonces pues me está dando mucha rabia. ¿Qué pasa? Que los libros que estoy leyendo ahora, para las categorías, las otras que me faltan, son sagas también. Pero son sagas que tengo a medias. Entonces, lo que os digo. Voy a terminar más de las que me propuse. Voy a terminar más. Me falta. Categoría de retelling. El otro día fui a la biblioteca y encontré un libro. Y dije, ¡ah! Voy a seguir con esta trilogía. A lo mejor no la termino este 2024. O puede que sí. Según. Según como vea este segundo libro, a lo mejor me cojo también el tercero. Y ya lo termino. O espero a principios de 2025 y ya tengo la otra categoría para el reto de pico mágico. Ya tengo esa categoría leída con el siguiente libro. Os estoy hablando de la categoría de retelling y el libro que encontré, por si alguien está haciendo el reto de pico mágico y le ayuda, que sepáis que los libros de Carrion, de Raymond Rowell, entran en la categoría de retelling porque es un fanfic de Harry Potter. Yo leí ya Carrion. Esta sería la segunda parte, que es rebelde. Y luego está la tercera. Ahora voy a leer la segunda parte y a lo mejor justo a principio de año me leo la tercera. Y así ya tengo categoría de retelling a principio de año leída. Y ya termino trilogía, que yo creo que solo eran tres libros. Decirme en los comentarios porque yo estas cosas ya me pierdo. La otra categoría que me queda también por terminar y esta la voy a ver un poco imposible porque el librito que me estoy leyendo son 1300 páginas. Di que son diferentes historias, entonces me puedo leer unas poquitas historias y ya entraría porque son como relatos y dentro de esos relatos pues uno de ellos entraría para esa categoría. Y entonces siguientes relatos, termino este libro, entraría otros relatos para el año que viene 2025. ¿Qué libro me estoy leyendo para la categoría de gótico? Los cuentos completos de Edgar Allan Poe. 1300 páginas con este tamaño de letra. O sea, es increíble. Aquí hay, en esta historia hay varios relatos, cuentos de Edgar Allan Poe que entran dentro de la categoría de gótico. Entonces yo me los quiero ir leyendo todos poquito a poco. Como veis es que llevo súper poquito y ya habría entrado. ¿Que me voy a leer todos? Pues no lo sé si me va a dar tiempo a leerme todos antes de que termine 2024. ¿Que me los leo todos? Perfecto. Así para el año que viene pues ya tengo otro libro para leerme para la categoría de gótico. ¿Que no me da tiempo? Pues otro libro será, pero bueno. Y la última categoría que me falta, que tengo libro, que lo tengo justo a la mitad, que este lo voy compaginando con la lectura conjunta de las leyes del mar de Robin Hobb es Rosa la sanguinaria y este entra dentro de la categoría de Green Dark. Como os digo, me faltaría una categoría que es la de sci-fi fantasy, pero como leí cozy fantasy, que es el comodín de este año, pues que si no lo leo no pasa nada. Pero me gustaría cumplir las trece categorías. Decidme en los comentarios, por favor, de un libro para sci-fi fantasy, si tenéis por ahí alguno. Además del reto épico mágico, tengo el reto K literario. En este son cuatro categorías, son muy facilitas. Era un manga que ya me lo leí, además he leído diferentes porque leí uno en el biblio y otro en físico. Uno fue hierba y el otro fue la biblioteca de los libros prohibidos. Había un libro que creo que era novela contemporánea, que leí Almendra. Ahora la que me falta es thriller, que estoy esperando el buen hijo, que no tengo un reserva en la de biblio. Y luego tenemos un comodín. Para comodín tengo la acusación también en el biblio. Según vaya terminando lo que es el reto épico mágico, iré terminando este, el K literario, porque los dos libros que me quedan, o sea, el del buen hijo y la acusación, yo creo que los voy a leer rápido. Además de estos retos, tengo también los libros de los clubs de lectura. En Refugio literario, este mes de noviembre vamos a leer El gato que amaba los libros. El mes de diciembre todavía no lo hemos elegido, me imagino que será un libro relacionado con la Navidad, pero este mes de noviembre era un libro cozy y hemos elegido este, El gato que amaba los libros. En el club literario Zadraque, que es el club que llevo aquí en Zaragoza, estamos leyendo este mes Prodigioso principio de amor de Silvia Liaga, que vamos a hacer charla con la autora y todo por si os queréis unir. Yo os dejo abajo el link al grupo de Telegram o al grupo de Instagram de aquí del club. Los siguientes meses todavía no los tenemos elegidos, o sea, aún se tienen que unir más lecturas a estos libros que os estoy diciendo del reto épico-mágico, del reto caliterario de la lectura conjunta de Robin Hobb, que me queda libro y medio, bueno, menos, porque es que me quedan muy poquitos capítulos ya del segundo libro. Nos quedan diez capítulos porque son cinco por semana y nos quedan solo dos semanas de lectura más luego el tercer libro, o sea, eso es lo que queda. Y luego, como ya os dije, este año estoy leyendo mucho más manga, cómic, novela gráfica y me estoy ayudando mucho con la biblioteca. Como habéis visto he cogido libros en la biblioteca y tengo pues más lecturas. Una sería Panda Emporium Café, este es de Fandogamia, yo cuando saca Fandogamia mangas y más si es de autora española, yo apoyarlas. Y este pues tenía muchas ganas, tiene muy buena pinta, es un BL, muy cozy, así que perfecto para ahora en esta temporada. Y la novela gráfica que cogí el otro día en la biblioteca cuando cogí estos dos libros para el reto épico-mágico, Piruetas. Este tenía muchas ganas de cogerlo, vi que lo tenían ya allí y lo cogí. Muchísimas ganas. Es un gran tocho, ¿vale? Pero es novela gráfica y yo esto en una tarde, ahora en otoño, que llevamos una temporada que está lloviendo muchísimo aquí en mi ciudad, pues yo esto en una tarde me lo he leído. Pues estas serán mis próximas lecturas. Seguro que entre medias caerán muchísimas más. No sé si el librito de Edgar Allan Poe me dejará leer algo más entre medias, pero bueno. Decidme en los comentarios qué libros vais a leer vosotros de aquí a final de año, si vais a hacerlo un poquito temático con esto de Halloween, de la época cozy, ahora ya que viene, así el frío, la época navideña porque ahora viene Navidad y mucha gente se anima a leer libros navideños, algo que yo no hago porque no es una época que me guste mucho. Dejadme en los comentarios también si tenéis alguna recomendación por favor para sci-fi fantasy y que sea autoconclusivo, sobre todo autoconclusivo. Abajo en la cajita de descripción tenéis los links a mis otras redes sociales para que estéis conectados día a día conmigo. Si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas, adiós.